Música Traigo los vidrios arriba, porque esta dura es la envidia Pero hay alguien que me cuida, lo traigo en mi pecho, él es mi zancudita Traigo los vidrios arriba, porque esta dura es la envidia Pero hay alguien que me cuida, lo traigo en mi pecho, él es mi zancudita Yo no vengo a hablar de más, sé muy bien lo que me cargo Siempre con mis canales, haciendo ferias sin horario Si me caigo me levanto y la empezamos desde nuevo No es que yo sea presumido, pero me sobra el dinero A chingadaso, rifándomela de una y mil maneras El ales bien la tiro, yo ando en mi ramona negra Otro de cuatro pilas, mi canal el quecho En la silbera dos blancas, bocha haciéndoles dinero Mira las tejas, los padrinos nos sueltan la bandera Estoy firme con ellos desde allá de piedras negras Y los consejos se quedan en mi cabeza Voy a seguirla hasta donde tope hasta que mi diosito quiera Ya no hay vuelta de hoja, la sumbo en mi troca Con los vidrios arriba porque la gente es chismosa Mis zancuditas no le faltan sus velitas Las promesas me las cumple y lo malo me lo quita Me han pasado de todo, y aquí sigo de buen modo Tuve altas y caídas, pero pues le sale al toro Vidrios oscuros de la escama y la cuarenta No digo que yo soy rico, pero compro lo que quiera Los vidrios arriba porque está dura la envidia Pero hay alguien que me cuida, lo traigo en mi pecho Él es mis zancuditas Traigo los vidrios arriba porque está dura la envidia Pero hay alguien que me cuida, lo traigo en mi pecho Él es mis zancuditas Dilan y Melan y mis adoraciones que por ellos hago todo Y quito todo lo que estorbe De mis movidas nomás yo me sé las cartas Tengo razones por ello, no es por pura pendejada Soy el chacón de Dalas, andamos en la busca de la lana Pero derecha la flecha haciendo lo que el money haga Los que se rifan día a día que no paran Al millón viene con copia, mis zancuditas El que aparece el sol A darle hasta que anochezca Por todo el treinta y cinco ando dando siempre la vuelta Es puro jale pero familia contenta Traigo el lomo bien cansado pero la cartera llena A mi coña son pocos en el ojo locos Pisteando del patrón los lujos me vuelven loco Viento apiñado y relajado que no hay prisa De repente ando sumando como zumba la racita A mi el dinero siempre me gustó Arriba de mi troca no me bajo yo Los vidrios bien oscuros siempre pendienton No se mira pa' dentro lo que traigo yo Traigo los vidrios arriba Porque esta dura la envidia Pero hay alguien que me cuida Lo traigo en mi pecho, él es mis zancuditas Traigo los vidrios arriba Porque esta dura la envidia Pero hay alguien que me cuida Pero hay alguien que me cuida lo traigo en mi pecho Él es mis zancuditas Uy ya sabes El Jerry y el Cristian El Jimmy Para los padrinos sin marca Especialmente para mis adoraciones Melanie y Dylan Todo lo que hago es por ellos La era mi oscura Si yo no pa'